Mi nombre es Celeste Rodríguez, los estoy saludando de aquí desde la Convención, de aquí de Guadalajara. Esto está increíble ya que acabamos de vivir un momento muy, muy fuerte. Los estamos esperando. ¿Por qué Global? Porque cambia vidas, porque nos devuelve libertad. Todo y eso más. El oro es más que dinero. ¡Hagase cliente ahora!